Mi nombre es Sandra y trabajo en una maquiladora. Elizabeth y estudio en el INE. Steven y trabajo en seguridad. Catalina y trabajo en una tienda. Diana y soy estudiante. Rosa y trabajo. Inés y soy abuela. Jorge y soy abuelo. Ellos pueden ir a trabajar tranquilos. Sus hijos, sus nietos quedan en buenas manos. Manos que los cuidan, los alimentan, los educan. Red de Cuido. Más de 29.000 niños protegidos mientras sus padres trabajan. La Administración Chinchilla Miranda ha puesto especial interés en fomentar y desarrollar la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil como un medio real y efectivo que fortalece el bienestar social de las familias, especialmente de aquellas en donde la madre es jefa de hogar. La Red Nacional de Cuido funciona hoy con más de 700 centros conformados por hogares comunitarios, organizaciones de bienestar social, centros municipales, CENCINAI y centros privados. Todos estos centros reciben el financiamiento del Estado, lo que les permite llevar adelante una serie de programas en beneficio de la niñez.